¡Hey buenas suscriptores! ¿Cómo están? Perdón, ¿cómo están? Y chicos, estamos en una nueva reacción de esto que viene siendo eh, Dukito sacó song nueva, se llama Nota Espacial me agrada como el la imagen del tema moradito, sabroso, rico vamos a darle ayer subí una reacción de truenito pero por alguna razón me lo bloquearon y luego me lo desbloquearon como dos horas después y lo subí como a las ocho, entonces a las diez pues nadie estaba, entonces si te lo perdiste lo voy a dejar en la descripción para que lo cheques o lo voy a dejar por aquí por una anotación por arriba, entonces pues sí, empezamos con esto, con este buen video del Dukote vamos a darle amor de diablo, ese por sacarlo antes de empezar, no sé si este era el video que Dukot nos prometía de con Mesita, porque Mesita va a sacar también uno no sé si lo va a sacar hoy o si este es el tema que estaban prometiendo pero no veo la collab o si lo va a sacar mañana y es otra cosa aparte, entonces pues ojalá ojalá también saquen ese porque Mesita la anda rompiendo por allá por Argentina y me gustaría reaccionar también quisiera reaccionar a Dillion no he escuchado nada de él es de los pocos traperos sudamericanos que no he escuchado a lo mejor hago una reacción una de estas que suba una canción que me atraiga, así que pues bueno me gusta el estilo como sobado como relajado como redrugado sigamos aparte me gusta esa imagen como muy no sé morado no sé cómo describirlo un estilo diferente sí me suena más a un estilo viejo de antaño como si hubiera empezado apenas Duki una voz muy tranquila no se le nota mucho el autotune como que siempre como que está hablando entonces no sé no explota eso es un poco más como de tranqui sabes el tema sigamos aunque como que la base y el tema no están como como no sé como ad hoc porque la base está que en unos niveles Star Wars y no sé qué diablos y Duki está súper re tranquilo mi humilde opinión vaya qué mierda fue eso parece una maqueta más que una canción original hay que probar varias cosas no me está agradando de todo pero bueno me me suena un poco a a la canción que hizo de Vapor Max o sea la verdad es que tiene un buen ritmo Vapor Max Vapor Max pero es eso es un estribillo básicamente y esta canción a uno voy por dos el es lujo esa cabrón y luego como que eso que intentó hacer como que pintaba bien pero después dijo no saben que no voy a hacer eso como me hubiera gustado que lo intentara esas barras me gustaron me sonó mucho a como se llama a Lil' como que esa parte es muy del trap estadounidense de los soundclowneros soundclown 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 porque no puedo decir soundclown pero si es muy de ese estilo estadounidense eh ya quedó un poco atrás pero pues mira el duco está haciendo esto ya está sacando un tema que dice ah saben que a media canción voy a cambiarle el ritmo por qué no vaya re raro este tema del duco o sea tal vez si lo escuchara de fondo no estaría mal pero no se me hace un tema como para analizar así de oh si ok estoy haciendo ahí un calambur ajá está cambiando la sílaba tónica en la última oración para no saben es como meh vamos a grabar no termina no termina por convencerme este tema chicos no no termina ese no termina no se que vos estamos en el espacio de su tiempo you know fucking futuro yo tiene por С lo saben los escuchan en no lo sé se me hacen mejores sencillos por ejemplo este de el duco con club hat este rosa todos esos este no sé no no entiendo el tema del del tema no no o sea si entiendo espacial a lo mejor intento agarrarlo por la parte de las drogas no quiero calificar este tema quiero escucharlo más y más y más veces agarrarle el ritmo y ver qué pasa porque está muy raro pero bueno chicos pero les ha gustado este tema que te pareció déjame hablar ahora sí quiero saber qué te pareció este tema porque a mí se me hizo un poco raro y un poco sin sentido así que déjame los comentarios y nos vemos en otro adiós